Maribel Guardia y su sexy baile Foto, Instagram, arroba Maribel Guardia La hermosa Maribel Guardia nos demuestra una vez más que la edad solo es un número, pues a sus 59 años presumió su escultural figura haciendo un sexy baile que dejó a más de uno con la boca abierta. La actriz y cantante mexicana deleitó a sus casi dos millones de seguidores en Instagram al compartirles un video en donde se mueve al ritmo de merengue y reggaetón. Maribel Guardia escribió en su publicación que tiene casi 100.000 me gusta, a bailar que el mundo se va a acabar. Besos, los piropos y halagos no se hicieron esperar, así como las felicitaciones por tener esa cuidada figura a su edad. Aquí el sexy baile de Maribel Guardia, a poco menos de un año de llegar a los 60 años de edad, la actriz se mantiene activa, con un cuerpazo producto de disciplina en alimentación y ejercicios. Maribel Guardia, a bailar que la